¿Cómo les va? Bienvenidos a El Show de Problema. Estamos en vivo hoy y nos vamos a meter en una historia que a muchos les puede pasar. Después de tener un hijo, es cierto que te cambia la vida, se los digo en primera persona y ustedes lo sabrán muy bien si son papás o son próximos a ser padres o si no lo son, lo sabrán por sus conocidos amigos o familia. Sinceramente te cambia la vida. Ahora, cuando digo te cambia la vida es que tus tiempos son distintos, tenés que contar con gente quizás a veces para que te ayude a cuidar a tu criatura y a veces cuando quien lo cuida es tu propia familia, hay algunos roces. Sobre todo si quien cuida a tu hijo es tu propia suegra. Hoy van a escucharla a Vanessa porque ella siente que más allá de que es su suegra, o sea que es la mamá de su pareja y de que lo está cuidando, siente que no está haciendo bien las cosas. Y cuando uno cría a un hijo trata de trazar un camino, así bueno, vamos para allá. Ahora, si la persona que lo está cuidando hace todo lo contrario o trata de desviar esa situación que vos tratás de apuntar, bueno, resulta complicada la convivencia. Estas enemigas íntimas, ¿no? Esta tensión que hay entre nuera, suegra. Vamos a conocer un poquito la vida de Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Qué pasa? A ver. Ni nada, la verdad que vengo a plantear... ¿Mamá primeriza? Sí. Mamá primeriza. Bueno, a ver. Vengo a plantear un problema que ya me superó. Ya te estás hasta las trimillas. Ya no puedo más y necesito una solución. Ok. Y es que necesito que mi suegra se vaya de mi casa. Que se despegue un poco. Bueno, no hacemos milagros. Nosotros te digo, acá venimos, charlamos también, pero milagros no hacemos. Lo que sí, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué crees que se vaya de tu casa? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿No la bancamá? ¿O muchas gracias, pero hasta acá llegamos? Sí. Ok, muchas gracias. Necesitas aire. Sí. ¿Qué te hace en tu casa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo hace poco fui madre. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cuántos tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene? Seis meses. Ah, nada. No, es chiquito todavía. Nada, mi vida. Y bueno, yo soy docente, así que hace poco tuve que volver a trabajar. Ok. Y bueno, por conocidos y unas referencias, contraté a una niñera, está a prueba. Ah, ok, bueno. ¿Y? Mi marido propuso que mi suegra cuida a nuestro hijo. Ayude, colabore. Sí. Ok. A lo que yo accedí. Dijiste, pues una buena idea. Para no tener problemas. Ok. Sí, no, no quiero problemas. Pero ahí empezó el problema. Y esto empezó a empeorar. ¿Y qué es lo que te hace a vos en tu casa? ¿Crees que lo malcria a tu hijo? ¿Crees que hace cosas que no van? No, no lo cuida bien. Hace cosas que no quiere hacer. Vamos a ver y me va a seguir contando mientras la vemos. Esta es tu suegra. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que llamaste! Porque, ¿sabes quién? Tenía tantas ganas de juntarnos con las chicas. Y bueno, también a las chicas, porque la pasamos de bien. Ahí estamos. Habla hasta por los codos, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Ah, en la bañera, en la bañera. Debe estar ahí en la bañera, como diciendo que era la bañera. ¿Vos sentís que te lo hace a propósito? Y tú de que, oh, está acá, está allá. Seis meses tiene, ¿no? ¿Cómo que no le da...? No lo registra, no lo cuida, se disperse con los llamósteres. Me da igual todo. Dejámosla con ella. María, ¿cómo te va? Bienvenida, María. Hola, ¿cómo estás? Mirá el pelazo que tenés, tremendo, ¿eh? Te ve agarrando, te digo, ¿cuánto mide ese pelo gigante? Tremendo. ¿Cómo andás bien? Bien, todo bien. Sos la mala de la película, corazón. Así parece, ¿no? Así parece. Así parece. ¿Vos querés ayudar y por ayudarte salen mal las cosas? Por ayudarme pasa esto, por metida quizás. ¿Sos metida? No, yo creo que no. ¿Sos un poco volgada, volada? ¿Sos un poquito desconectada? Un poquito, pero viste que aquí no pasa. Ella es mamá primeriza, vos sabés lo que es eso, ¿no? Vos también sos mamá. Pero yo le quiero decir, yo le quiero explicar. ¿Querés enseñar? Quiero enseñarle, exacto. Es que yo entiendo que esto de querer enseñar a veces es como querer imponer una manera. ¿Vos no querés imponerle una forma de crear a su hijo? Muchas veces en esto de, mira, lo que te diga la pediatra no importa, yo lo viví, es otra cosa. Te lo pueden decir muchos familiares, ¿no? Sí. Pero es primeriza, entonces le quiero decir cómo se le hace la vida. O sea, vos sabés cómo es, vos sabés. Pero como es mi primera vez, yo creo que yo debería manejar la situación. Pero te quiero ayudar. ¿El ayudar es ordenar o el ayudar es colaborar? Es que ella quiere hacer todo a su manera. Ella quiere que todo vaya a su manera. Es mi casa, son mis reglas, yo decido qué hacer en casa. O sea, vos te sentís invadida por tu suegra. ¿Eso es lo que te pasa a vos? Ya lo sé, querida, ya lo sé. Pero yo te ayudo demasiado. Y aparte es mi nieto. Es mi nieto. Paciencia. Pero es mi nieto. Es mi hijo. Paciencia que recién arrancó.